¡El trozo de tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tapi mamá! ¡Quítale! Falta esta vez en Villanueva una nueva progresitaria una nueva campa de juego cancha principal de la vida en la Federación de Fútbol en San Luis, Prima Perú bendito Panuco Perú se está jugando el último partido de la Copa de la Amistad de San Luis Copa de la Amistad Martin Power estamos viviendo una fiesta deportiva con los niños mucha entrega mucha técnica mucho amor temperamento, actitud amor a la camiseta de parte de los niños de la clima deportiva Cantolay, Chiclayo la ciudad de la Amistad Universitario de Deportes y lo libre para los chiclayanos mayor peso mayor fatura de los integrantes de la Universidad de Deportes saque de puerta del equipo del niño ¡Chiclayo! ¡Chiclayo! El señor Villanueva en la Cerceló compró un amarro en cinco mangos en cualquier instante se acaba este partido ¡Ahí Perito! ¡Pedro! ¡Ahí! ¡Ahí! Se va el telón de la Copa de la Amistad ¡Ai! ¡At jeśli Das! ¡Edición 2001 ¡Falte! ¡Ai! ¡Falte! ¡Ahí La Cercera! ¡Ahí! ¡Apégate! 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 La Cercera! ¡Ahí la Cercera! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Síguelo! ¡Sígalo, sígalo! ¡Sígalo, sígalo, hijo! ¡Deliciosa la Martin Power! ¡Adiós! 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 ¡Tranquilo, chicos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, chicos! ¡Tranquilo, chicos! ¡Vamos, vamos a correr! ¡Vamos, vamos a correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien para la defensa del Cantador Chilayo! ¡Entrastando los ataques universitarios! ¡Apégate ahí, Pedro 22! ¡Pedro, apégate el 22! ¡Losotan mucho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Coraje! ¡Le relationships boxes! Fue cuatro minutos en el perito. Left un brazo. essential para reunir la victoria mover. ¡Despega el golpeo! ¡Cuál dejarga ya un golpeo! ¡Su papá se come para su vidrio! ¡Garitos! Se defiende como un dos leones Bien, bien, bien Bien, ya está Ya está Ya está Ya, Moisés Tíralo, 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 Tíralo ...con los acciónes. ¡Sigue fuego! ¡Corre, ya! ¡No, quítale, quítale! ¡Me quitéis, por él! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, pues! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡La que está defendiendo la número 5! ¡Un minuto, veis, señor Mela! ¡Y se acaba de corpido! ¡La competencia de laio! ¡Todo el equipo de Echa, no se va, se va! ¡El niño se roba la pelota! ¡Ya se sabe, amigo! ¡Marcando pilas! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡A consultation! ¡Cyanes! ¡Gracias, amigo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, chicos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, chicos! ¡Fuerza! Barreto, barreto, sigue, sigue ahí. Sara. 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 Commander. Hola, ¡Gracias! 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 Salta, 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 salta aztán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!